Ha vuelto al programa. El cómo todos los viernes ha venido Silvia. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy contenta. ¿Qué te pareció, JJ? Brillante. Brillante. Ya sabía que era brillante, pero una vez más me lo pareció. Bueno, ¿qué nos traes este viernes? ¿Qué te preocupa? Bueno, lo que pasa es que yo vi, de verdad, que me quedé en shock con lo que pasaste la semana pasada de las toallas sanitarias chavistas. Sí. Entonces, eso a mí me tuvo muy inquieta en la semana, ¿no? Sí. Realmente, primero quisiera recordar un momento de lo que fue y... Sí, porque esto es una cosa que no creen que es una cosa humorística, es una cosa real. No, esto ocurrió. Está ocurriendo. Y yo no... Claro, entonces, sí, pueden poner un poco de eso. Por favor. Tenemos un producto que se llama la toalla sanitaria ecológica, que tiene como función lo que son las toallas sanitarias comunes que usa la mujer. Pero esta es una toalla biodegradable, 100%, que produce más comodidad por el hecho que es de tela. En vez de usar una malla sec que cause alergia en las mujeres, tenemos una tela suave que absorbe, la podemos usar, la podemos después de usarla, lavarlas y volverlas a usar. O sea, no entramos en el ciclo comercial del capitalismo salvaje. Bueno, entonces... ¿Qué piensas tú de esto? Eso me dio varias ideas. Sí. Me pareció un poco sanguinario eso, así que yo hice mi propia versión, que es mucho mejor que la chavista. Ecológica también. Ecológica. Ecológica. Sí. Cuando ustedes compren un electrodoméstico, el manual que viene, no lo voten, ¿ya? Ok. Guardenlo. ¿Ya? Ese es el primer paso para hacer las toallas sanitarias, no chavistas, pero la versión silvia, digamos. Económicas. Económicas. Ecológicas. Sí. Reusables. Sí. Contra el capitalismo salvaje. Claro. ¿Ya? El segundo paso... Pero tienes que comprar un electrodoméstico primero. Sí, tienes que comprar un electrodoméstico. Claro. En ese punto, estamos manejando nuestra estrategia de ahorro, pero ahí hemos fallado. Compras un horno a microondas y guardas el manual. Guardas el manual. Ya. Tienes que guardar el manual. Es muy importante que guarden el manual. Segundo paso, tienen que conseguir una bolsa de Windex. Ah, pero eso es económico. Ajá. O de cualquier otro supermercado. O de Palix, o de un supermercado. De acuerdo. Tercer paso. Usted introduce el manual dentro de la bolsa, ¿ok? ¿Ok? Interesante. Y lo dobla y se lo coloca ahí. ¿Se lo introduce? Sí. Y es muy absorbente. ¿Y el manual para qué sirve? El manual para que ahí caiga el fluido... Absorbe la descarga. Y absorbe la descarga. Y luego tú lo abres, lo sacas y lo vuelves a usar. Y así. Un aplauso para Silvia, ¿no? Interesante. Sigamos viendo... Quiero ver otro momento para... Otro momento de la toalla higiénica chavista. Investigación de hacerlas, conseguimos que nuestros ancestros, nuestras abuelas, usaban toallas de tela. Porque eran del páramo de los conejos. Y allá no se consiguen productos desechables. Bueno. Parece que lo que dice es que la tela de los... La piel del conejo... La piel del conejo es muy absorbente. Que sus abuelas perseguían conejos. Ajá. Nosotros y yo y la gente del estudio hemos verificado esa teoría. Funciona. Funciona. Pero como acá en los Estados Unidos y Miami, sobre todo, es muy difícil encontrar conejos. Sí. Utiliza... Podemos utilizar esos conejos de plástico. Digamos. Ya. Usted los exprime después de usar. Ya. Agárrala. Y lo abona en su maceta. Pero espera un momentito. ¿Ese conejo... ¿Ese conejo te lo introduces como una toalla sanitaria? Ese o este. Ah. El que mejor usted le quepa. Eh... ¿Cuál es el que usarías tú? Yo el grande. ¿Y de qué manera se introduce? Las orejas primero y luego el cuerpo. Ya. Lo siento. Ok. Eh... Un aplauso para Silvia, por favor. Un aplauso para Silvia, por favor. Un aplauso para Silvia, por favor. Luego tenemos otro momento en que ella dice que el flujo menstrual sirve como abono. Ah, sí. A ver. El proceso era que ellas usaban la tela para recoger su menstruación y al lavarla, lo que recogían lo colocaban en las plantas. Y esto sirve de como una especie de abono orgánico que embellece nuestros jardines. Y entonces, ¿tú qué recomiendas? Entonces, hemos cultivado acá, ¿no? Eh... No se sorprendan que cuando... Esta es una planta que ha crecido con tu... Con mi... Eh... Flujo menstrual. Exacto. Pero no, no se preocupe. Ah, caramba, pero es un abono muy fértil. Ah, pero ¿ha visto? Muy fértil. ¿Ha visto con la mujer con la que te has casado? Sí. No se sorprendan si salen tubérculos de la planta, por favor. Ah, eso ha salido también de... Sí, y lo pueden usar también, o sea, es todo muy reusable y muy ecológico. Pero miren qué planta tan... Y en contra del capitalismo salvaje. Frondosa, exuberante y todo de tu propia... de tu regla. Muy natural, amor. Muy natural. Deberías probarlo con la tuya también. Bueno, increíble. ¿Algo más, amor? No, yo creo que también hemos desarrollado nuestros condones ecológicos. Hay en diferentes tamaños. Ah, mira, qué bien. Mira. Y si es su esposo, es del tamaño de mi esposo, también hay este. Silvia y yo somos venezolanos de corazón. ¡Que gane capriles el domingo!